No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va a trasnovera Bebiendo, juntas de gobernando Siento vacilando, desparando los días Me sigue el... Me va y agua pa' la seca Fue mundo empatía en la discoteca Me va y agua pa' la seca Fue mundo empatía en la discoteca Se saca Se saca